Venga, empezamos. Chicos, tres años consecutivos y yo aquí con vosotros. Chicos, sobre todo, daros las gracias, un año más, de compartir este momento, porque para mí es importante reflejar el trabajo y dedicación que tienes en montar una sesión que no son unas horas, son días. Pero esto no es posible sin vosotros, ¿eh? O sea que eso para mí es algo muy motivador. Empezamos 50 minutos, ¿sí? 50 minutos de clase. Ojo, potente, ¿eh? Fíjate, empezamos incrementando esa carga. Cinco puntitos. Chicos, sincroniza ritmo, ritmo de música. En 94. 95. Agárrate. Fíjate. Empezamos acompañando ritmo. Suelta tus codos. Un poquito flexionados y relaja tus hombros. Esto va subiendo, ¿eh? Súbete uno más. Un cuartito de rosca, chicos. Siempre os digo que aquí lo importante es la carga que utilices, pero la carga la eliges tú, ¿vale? En este caso, estamos trabajando con dos tipos de bicis diferentes. Una más con rosca y la otra con carga numérica. Fijaros, tenemos varias zonas de trabajo y esas zonas van en base a la carga y el ritmo que le apliques tú a la cadencia de la música. Sobre todo, intentamos dejarnos llevar sincronizas con las que tiene el marcador, el pedaleo, y las que no, escucha el ritmo y transmítelo en tus piernas, ¿eh? Sigues conectado y seguimos en zona de inicio, de calentamiento. Eso es. Déjate llevar. Acaricia el pedaleo. Chicos, una rosquita o uno o dos puntitos arriba. Sigues aquí. Venga, que llegamos al final de este tramo de calentamiento, ¿eh? Respira. Eso es. Sigue, se acompaña al ritmo. Ahí está. Quiero ver esos pedaleos en forma de cadencia. Y al ritmo, ¿eh? Chicos, final de año. Ahí está. Fíjate. Bájate el ritmo. Bájate el ritmo. Empiezas a subir un poquito más esa carga. Sí. Bicis con marcador. Doce. Y chicos, media tuerquita más. No se trabaja de subida, ¿eh? Se trabaja soltando un ritmo, pero con un poquito de carga, ¿eh? No se trabaja soltando un ritmo. No se trabaja soltando un ritmo. Sigue aquí. ¡Ey! Conectas con el ritmo. Conectas con el ritmo. Chicos, nos vamos arriba. Ahí lo tienes. Ese es el inicio, ¿eh? Desde aquí vuelves abajo. Eso es. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas. Seguimos con poquita carga. Ya le aplicarás. No tengas prisa. Chicos, desde aquí. Desde esta posición. Empezamos arriba. Vamos. Eso es. Chicos, tienes trabajo. Ahí está. Fíjate, seguimos calentando, ¿eh? Baja un poquito. Un poquito. Un puntito o un cuartito, ¿eh? Ahí está. Sigues tranquilo. Sigues conectando, ¿eh? Boco a poco. Iremos subiendo intensidad. No tengas prisa. No tengas prisa. Y ahora sí. Vienes conmigo arriba. Ahí está. Vamos, vamos. Ey. Y tienes trabajo. Y ahora sí. Vuelves a subir. Trece o media rosquita más. Cambia tu agarre. Ahí está. Vámonos. Eso es. Sigue. Ahí está. Venga, venga. Chicos, cambia tu agarre. Y seguimos. Eso es. Fíjate. Mira ese ritmo. Y acompáñame. De aquí. Baja ese punto. Y has subido. Ey. Este inicio no significa nada, ¿eh? Porque esto arranca a partir de aquí. Sí. Primera subida progresiva. Chicos. Dos primeros intervalos. Y acabamos con un tercero. Un poquito más subido de carga, ¿vale? Chicos. Es el momento, ¿eh? Aquí arranca el cierre de Xavi. Ahí está. Por eso, os pido un poquito más de vosotros. Os exijo que esa carga que llegue aquí dentro para poder expresar en tus piernas y déjate llevar. La música tiene que ir conectado contigo. Esto significa emoción. Y esa emoción, chicos, lo reflejamos aquí. En esta clase. Hoy. En este momento. Fíjate. Primer bloque. Subiendo. A catorce de máxima. O una rosita más. Chicos. Tres bloques. Primero. Intensidad media. Segundo. Un poquito más alta. Un poquito más alta. Ciercero. Un poquito más de lo más. ¿Sí? Mira. Conectas con el ritmo. Agárrate. Y empezamos. Primer bloque. De aquí. Vamos arriba. Ahí está. Vamos. Tres. Tres. Esto tiene que sonar. Vámonos. Ahí está. Vamos. Tres. Tres. Attila. Tres. 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 Sí. Tres. Tres. Sí. Tres. Muy bien. Tres. 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 El volte. Tres. ¡Agarrado! ¡Ahora sí! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Aquí seguimos subiendo! ¡Ahí está! ¡No me pares! ¡Eso es! ¡Qué! ¡Hay fuerza! ¡Sí! ¡Pues seguimos! ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Eso es! ¡Ese es tu ritmo! ¡Y ahora sí! ¡Cambia tu agarre! ¡Ey! ¡Un puntito! ¡Un cuarto de rosca menos! ¡Ey! 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 ¡Seguimos aquí! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! el bloque, sí, vamos, vamos, ahí lo tienes, sigue, sigue, fíjate, abajo, ahí están, chicos, vuelves, tercer bloque, cambia tu agarre, y vuelves a subir esa carga que has bajado un puntito, vamos, arriba, arriba, fíjate, alternamos, y aquí vienes abajo, vuelves, arriba, arriba, chicos, cambia hacia abajo, vamos, que esto pinta bien, vamos, arriba, ahí está, arriba, chicos, vámonos abajo, sigue aquí, vuelves, arriba, cambia, cambia de agarre, bájale un puntito a tu carga, sigue, sigue, vuelves otra vez a cambiar tu agarre, vuelves a subir tu carga, chicos, hasta allí tenemos que ir, hasta allí tenemos que ir, sí, vamos, arriba, ahí lo tienes, mira, vienes abajo, chicos, vuelves a cambiar, vamos, arriba, vamos, abajo, un puntito más, y final, lo tienes, vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba, sigue, eso es, llévate, este ritmo, dentro, eh, que se note, vienes abajo, chicos, bajas un poquito a tu carga, ahí está, momento toalla, eh, chicos, nunca te olvides, buen aliado, fíjate, chicos, recuperación activa, poquita carga, de aquí, vamos, arriba, suelta ese ritmo, suelta esa carga, y recupérame, eso es, vamos, vamos, chicos, esto es sorpresa, eh, vienes abajo, chicos, momento de fuerza, de carga, de rampa, mira tu ritmo, hacia abajo, aplica, carga tu bici, carga tu motor, sube, subida de fuerza, subida de resistencia, agárrate, avanza, tu agarre, y escalamos, arrea, ahí está, fíjate, momento de subida, eh, zona de escalada, utiliza tu carga para incrementar rendimiento, vamos, vamos, eso es, chicos, cambia tu agarre, vamos bien, ¿no? chicos, chicos, se tiene que notar, eh, es una fuerza constante, eh, una pendiente de carga, no te cortes, y aplica de carga a tu máquina, a tu motor, vamos, y desde aquí, vienes abajo, chicos, esa pared se complica, eh, esa subida, se inclina, un puntito más de porcentaje, ahí está, avanza, avanza tu agarre, colócate, sigue aquí, y esperas, esperas, dos, sí, hey, momento de más fuerza, aplícale, un puntito más, y vamos a arreglar, ah, ah, diez, esa es, aprieta aquí, no te descuelves, ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Tira de puerta! ¡Tira de puerta! ¡Chicos! ¡Esto va avanzando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cambia tu agarre! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Ey! ¡Fíjate! Estos son los momentos que emociona uno. Cambiando cuando cambie aquí. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vienes abajo! ¡Bajas un poquito tu carga! ¡Solo un poquito! Recuperas, pero fíjate que esto sigue subiendo. Hace calor, ¿no? ¡Bajas un poquito! Un poquito de ventilación, un poquito de ventilación aquí. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Ahí lo tienes! ¡Seguimos en zona de subida, eh! ¡En zona de carga! ¡Sí! ¡Zona de fuerza! ¡Cramo concentrado, pero un poquito más intenso. Última parte y relajamos. ¡Cambia tu agarre! ¡Venga, chicos! ¡Esto viene otra vez de arriba! ¡Aplica carga a tu bici! ¡Aplica carga a tus piernas! ¡Y mira! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Tienes trabajo! ¡Ahí está! ¡Rompiendo esas piernas! ¡Vamos arriba! ¡Mira! ¡Vuelves trabajo! ¡Sigue aquí! ¡Vamos arriba! ¡Ahí lo tienes! ¡Chicos! ¡Fíjate! ¡Cambia tu agarre! ¡Poco a poco! ¡Nos vamos sentando! ¡Y baja tu carga! ¡A siete puntos! ¡O una carga mínima de rosca! ¡Sigue! ¡Siempre! ¡Vuelves a conectar con el ritmo! ¡Nos vemos! 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 Vuelves a abrigarte con tu queridita agua y te hidratas, ¿eh? La verdad que se nota, ¿eh? Esa condensación. Aquí se respira bien, ¿eh? Aquí se respira bien, ¿eh? Chicos, vuelves a conectar, ¿eh? Sube un poquito tu carga, ¿vale? Un cuartito de rosca más, 10 puntitos para el marcador y sigues acompañando el ritmo, ¿eh? Acompañas. Eso es. Fíjate, cambia. Poco a poco, tu agarre. Suave. Chicos, una cena de llaneo falsa. De aquí vienes arriba. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vira el ritmo! Vuelves a bajar. Cambia tu agarre. Chicos, que volvemos cambiando ese agarre. Y vamos, ¡arriba! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vienes, trabajo. Suelta el ritmo. Suelta el ritmo. Ey, os veo cara de cansados, ¿eh? Y aún queda cacho, ¿eh? Aquí no se baja rendimiento, ¿eh? Aquí se sigue subiendo, ¿eh? Aquí llegamos todos arriba. Ahí va. Mira. Vuelves a conectar con una cadencia un poquito más suave. Aplica un poquito más de carga a tu bici, a tu motor. Y acompañas. Conecta con el ritmo. Déjate llevar. Mira. Desde aquí, sí. Eso es. Chicos. Aquí volvemos, ¿eh? Vamos, vamos. No te cargues mucho de fuerza, ¿eh? ¡Ah, ya está! Vamos. Y ahora sí. Cambia tu agarre. Fíjate. Entramos. Primer zona de bloqueo, ¿sí? Ya sabes. Arriba zona de bloqueo a cintura, ¿eh? Sobre todo, un poquito de movimiento. No quiero un bloqueo completo, ¿eh? Poquita carga. Y desde aquí. Empezamos. Chicos. Ey. Arriba bloquea. Ahí está. Hay que notarlo, ¿eh? Hay que sentirlo. Un poquito más. Ahí está. Ahí lo tienes. Cambia tu agarre. Y vamos. Qué bien, ¿no? Mira. Zona de ritmo, ¿eh? Aplica. Un puntito más. O media rosca a tu carga. Y zona de ritmo, ¿sí? Siempre con la misma carga. Y lineal. No progresivo. Mira, cambia tu agarre. Acompáñate. Muévete. Sigue esto. Sigue. Ahí está. Venga, chicos. Ese es tu movimiento. ¿Lo tienes? Pues síguelo. Ahí está. Vamos. Chicos. Cambia tu agarre. Sigue aquí, ¿eh? No me apliques mucha carga. Que luego la vas a necesitar. Vamos. Zona de ritmo. Fíjate. Fíjate. Cómo sube. Cómo suena esto. Vuelve. Acapia tu agarre. Y va. Ahí está. Hay que sentirlo. Vamos. 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 Vuelves a bajar un poquito tu carga. Vuelves a darte un respiro, ¿eh? Importante esas fases de recuperación. Porque la última parte, un poquito intensa y durilla, ¿eh? Guárdate un poquito de energía para el final. Pero chicos, esta melodía tiene que entrar aquí, ¿sí? Escuchas. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! Mira tu ritmo. Mira tu ritmo. ¡Ah, ya está! Chicos. Cambia tu agarre. Y prepárate. Un puntito o media rosca más a tu carga. ¡No! ¡Vuelve a conectar. Vuelve a subir. Chicos. Lo tienes. ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Ah, ya está! ¡Acompáñate! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vienes abajo! ¡Ah, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Cambia! ¡Vámonos arriba! ¡Sí, dos! ¡Vámonos abajo! ¡Cambia! ¡Tu agarre! ¡Ahí está! ¡Chicos! ¡Bajas un puntito! ¡Y vamos arriba! ¡Vámonos arriba! Recuperación activa, ¿eh? Poquita carga. Y suelta tu ritmo. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Esto es suave! ¡Te veo hoy, eh! ¡Vámonos, chicos! ¡Ahí está! ¡Vámonos arriba! ¡Venga! ¡Cómo no! ¡Faltaba otra subida de carga, eh! ¡Otra subida de fuerza! ¡Recuerda! ¡Trabajo de potencia! ¡Es bajando tu ritmo de cadencia! ¡Y aplicando más carga! ¡A tus piernas! ¡Para buscar! ¡Ese incremento de fuerza en tus piernas! ¡Chicos! ¡Aplica más carga a tu máquina! ¡Chicos! ¡Una carga de fuerza, eh! ¡Una carga de potencia! ¡Chicos! ¡Vámonos arriba! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Ahí lo veo! ¡Chicos! ¡Así da gusto dar clase, eh! ¡De verdad! ¡Venga! ¡Aquí seguimos avanzando! ¡Cambia tu agarre! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga esa fuerza! ¡Esa potencia! ¡Y mira! ¡Esto sigue! ¡Cambia! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, chicos! ¡No te pares! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Vamos! 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 ¡Quita carga! ¡Vete! ¡A recuperación! ¡Y volvemos a conectar! un respiro cortito y prepárate que entramos ya en la última parte ahí está chicos, esto, las melodías y la música es lo que realmente te hace emocionarte por eso deja que conecte contigo, déjate llevar, siéntelo y eso siempre llévatelo a tus piernas chicos, viene con fuerza, mira, cambia tu agarre y empiezas a subir tu carga, fíjate, el ritmo se dispara un poquito vamos, vamos, como te he dicho, esto viene con fuerza, hay que seguirlo no me empiezas no me empiezas eso es no me pares ahí está chicos, tienes trabajo vamos vuelves a bajar, muy poquita carga recuperación activa relájate baja un puntito más esa carga venga chicos el camino poco a poco te va diciendo que el final está muy cerca pero aquí seguimos vamos pedaleando y batallando no 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 vamos seguimos dando guerra si vamos vamos si si hay ahora si vuelves zona de bloqueos Así, para incrementar un poquito más esto. Chicos, desde esta posición, mira, arriba, arriba, arriba. Y ahora sí, bloqueame. Ahí está. Mira, vienes abajo. Eso es. Chicos, mira, arriba. Quédate. Aguanta esa presión. Y ahora sí, vienes abajo. Cortito, para donar este final. Mira, vienes arriba. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Chicos. ¿Cómo te he dicho? Aquí se lleva el final. Déjate llevar. Y siente ese ritmo. Suave, ¿eh? Prepárate. Prepárate. Chicos. Subida progresiva. Sube más esa carga. Sube más esa carga. Y fíjate, en progresivo. Escuchas que esto te lleva arriba. Cambia tu agarre. Cambia tu agarre. En progresivo. Progresivo. Eso es. Vuelves a cambiar tu agarre. Vamos. Chicos, vuelves a cambiar. Sube un puntito más. Mira. Ahí está. Déjate llevar. Siente ese ritmo. Siente esa música. Vamos. Eso es. Chicos. Cambia tu agarre. ¿Qué? Volvemos. Volvemos a cambiar. Toma. Toma. Eso. Chicos. Vuelves a cambiar. Y ahí te veo con fuerza, ¿eh? Aplícale un puntito más. ¿Lo escuchas? Mira. Vamos abajo. Eso es. Mira. Esto te tiene que llegar aquí dentro, ¿eh? Solo tienes que escuchar. Te tienes que dejar llevar. Tienes que sentir. Porque la música es tu carretera. Y hay que seguirla. Desde aquí, chicos. Vamos arriba. Ahí está. Vamos. Vamos. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Tiene que llegar. Déjate llevar. Vamos. Eso es. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No me pares. No te me rindas. Eso es. Tienes. Tienes trabajo. Diez puntitos de carga. Chicos. No es el final. Solo una más. Última. Sí. ¿Podemos? Sí. Podemos Preparamos Chicos Como siempre os he dicho Es un placer Estar aquí con vosotros Siempre os lo digo Esto sin vosotros No es nada Por eso Os doy las gracias Por hoy estar aquí Por seguir Cada año Cada momento ¿Sí? Ahora sí Os lo debo Cambia tu agarre Chicos, última subida Tres minutos Aplica carga Aplica carga Vamos 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 arriba Eso es Ahí lo tienes Sí Chicos No tenéis fin No tenéis fin Pero esto hay que acabarlo Vamos Toma Toma Eso es Y ahora sí Último cambio Último cambio Para dejarlo Cambia tu agarre Y sigue aquí Acompañas Acompañas Muévete Mueve Chicos Vamos 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 ¿Qué? Nos rendimos ¿No? Vámonos Eso es Eso es bajamos esa carga, relaja tu ritmo, momento recuperación, 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 Gracias por ver el video.